Arrancan los competidores de la novena competencia, retrasa precisamente Gallant Warren, se queda en el último lugar y salta inmediatamente Descartes por la parte externa a tomar la punta, ataca Joe Flattine, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Álvaro, en el cuarto por fuera está el caballo 2410, luego trata de movilizarse por la baranda Ready, Say, Go, junto a él aparece el número 8, el caballo Baby Frankie, más atrás intenta meterse en la pelea por dentro, el caballo Skandinsky, mientras que en los últimos lugares aparece Gallant Warren y Gawin, el número 3 está en la última colocación, 22-4, el parcial es violento para los primeros 400 metros, Joe Flattine está adelante, Descartes sigue presionando por la parte externa, Ready, Say, Go está en el segundo, en el tercero intenta movilizarse el número 5, Álvaro, más atrás intenta meterse en la pelea por dentro, Skandinsky, más afuera intenta movilizarse el 8, Baby Frankie, penúltimo para el 3, Gawin, mientras que el 4, el ejemplar Gallant Warren se quedó en el último lugar, 46-2, el parcial para los 800 metros está en punta, Joe Flattine, Descartes en el segundo, en el tercero, Ready, Say, Go, en el cuarto, Table 14, luego trata de meterse en la pelea por la parte interna, el número 6, el caballo Skandinsky, otro que se viene acercando desde el fondo es el 3, el caballo Gawin, que trata de buscar un pase por la baranda, Joe Flattine se mantiene en punta cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, ataca el 1, Ready, Say, Go por segunda línea y atropella el 6, el caballo Skandinsky por la parte interna, el 1, el caballo Ready, Say, Go contra el puntero, Ready, Say, Go está desplazando con Pedro Terrero, se queda en el segundo, Joe Flattine, en el tercero atropella Skandinsky, pero se escapa el 1, el pupila de Sherry Monroe, con otra victoria para Pedro Terrero, ganó el 1, Say, Go. Segundo para Skandinsky, tercero en Shelflight Time, cuarto para Table 14.